Bienvenidos. Poderosa oración a las benditas almas del purgatorio. Recuerda, toda oración siempre es buena para el alma. Ten fe, Dios hará lo demás. Oración. Dios Padre eterno, Dios de amor lleno de infinita misericordia, te ruego con todo mi corazón y con gran humildad perdones a las pobres almas que vagan por el purgatorio, te pido te apiades de las ánimas que están cautivas. Y que, por medio de tu mucha compasión y bondad hagas posible que obtengan su pronta liberación, que puedan dejar de sufrir y cuanto antes gozar del cielo. Oh Virgen Santa, María, Madre del Señor, tú que eres consoladora de los afligidos acoge bajo tu protección a las ánimas que están en el purgatorio. Escucha en tu compasivo corazón sus tristes lamentos y padecimientos y por el poder que te otorgó tu Hijo Jesús intercede ante Dios para que sean rotas sus cadenas y así puedan verse libres de las angustias que allí padecen. Queridas almas que vagáis por el purgatorio y pasáis por penas y sufrimientos, tengo confianza en vuestro poder para llevar mis sinceras súplicas ante el trono de Dios, pues sé que sois escuchadas eficazmente por él. Almas santas, almas purgantes, orad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por vosotras para que el Altísimo, en su infinita misericordia, os conceda la gloria del paraíso. Oh benditas ánimas sabias y entendidas, presentad ante Dios nuestras peticiones, vosotras que no desamparáis a los corazones abatidos, ni a los que desesperan y se angustian por sus problemas, ayudadme a salir de tanta adversidad y a calmar el dolor que siento por no tener paz y felicidad. Por el amor de Dios os suplico me escuchéis, orad por mis necesidades y alcanzadme esta gracia, que yo rogaré para que subáis cuanto antes a los cielos y estéis muy cerca de Dios, la Virgen y la Corte Celestial. Pedir confiadamente lo que se desea conseguir. Con la ayuda del Padre Eterno y vuestras oraciones, saldremos victoriosos en nuestras dificultades y problemas, y alcanzaremos de la divina misericordia el consuelo, alivio y remedio que tanto ansiamos para nuestras graves adversidades y necesidades. No os olvidéis, benditas ánimas del purgatorio, de los que con fe y esperanza os invocamos. Yo prometo hacer esta oración durante nueve días y después teneros presente y agradecer vuestros favores prendiendo velas para daros luz, y sobre todo, seguiré pidiendo por vosotras para que encontréis el camino a la paz de los cielos y alcancéis el descanso junto al amoroso y bondadoso Dios. En vuestras manos deposito mi confianza pues sé que pediréis por mis desesperadas necesidades, y aunque es muy difícil, casi imposible, sé que con constancia y fe y vuestras oraciones les puedo lograrlo en breve tiempo. Benditas seáis mis ánimas del purgatorio, os agradezco de corazón por estar cuando os necesito y deseo que pronto lleguéis a vuestro feliz destino final. Oh soberano Dios, creador de todas las cosas, vuelve tus ojos de clemencia hacia las ánimas del purgatorio y envía a tus ángeles para que las saquen de ahí, perdona sus culpas y alz tu amparo para que no estén privadas de tu divina presencia, que tu infinita y gran misericordia las lleve al descanso, para que en la perpetua paz brille sobre ellas la eterna gloria, y a nosotros danos gracia, favorecenos con tus soberanos auxilios, para que guardando los santos mandamientos no padezcamos la pena del desamparo y la falta de consuelo. Oh Santísima Virgen María, comprensiva y complaciente, a ti Divina Madre acudimos para pedir que seas intercesora ante el Tribunal Justísimo de Dios y allí pidas a tu Hijo Jesús por el alivio y consuelo de las pobres almas del purgatorio, para que sean liberadas de sus penas, tormentos y aflicciones y las lleve a los eternos descansos de su gloria. Ruega también por nosotros, para que sea benevolente con nosotros y nos conceda el particular favor que con toda esperanza hemos pedido en esta oración. Señor líbranos del pecado y no nos dejes caer en tentación, para que no cayendo en el precipicio de la culpa nos liberemos de semejantes tormentos y te alabemos y te glorifiquemos en la patria celestial. Amén. Reza ahora, con gran devoción y recogimiento, tres Padre Nuestros, un Ave María y un Gloria. La oración y los rezos se hacen nueve días seguidos. Para dar luz es aconsejable encender una vela blanca o roja el último día, o los días que se deseen o se considere necesario y no se debe apagar hasta que se consuma del todo. Recuerda, Dios siempre nos sostiene en la palma de su mano y a cada instante, Él está guiando nuestros pasos. Gracias por visitar mi canal. Por favor, si te gusta este contenido, comenta, compártelo y dale me gusta. Así me apoyas para seguir adelante con este canal. Dios los bendiga y hasta un próximo video. Paz y bien.